Señora Cónsul Susana Cortázar, felicitaciones, hoy tiene una nueva casa donde brindará mejores servicios para nuestra comunidad. ¿Cómo se siente en este día tan especial y con todos los líderes comunitarios que han venido a esta inauguración de esta sucursal del Consulado Ecuatoriano aquí en Queens? Bueno, me siento muy contenta, quiero agradecer a la comunidad por estar presente este día. La verdad es que pensábamos que era una casa bastante grande, pero nos resultó bastante pequeña esta noche. Estoy muy contenta de iniciar las labores en una nueva casa, como se merece nuestra comunidad, con dignidad, una casa bonita, lo que nuestra comunidad se merece. Aquí prestamos todos los servicios, igual que como era en la Roosevelt, con la diferencia pues que estamos más cómodos. ¿En cuanto a los horarios? ¿Es el mismo horario? ¿Van a atender los sábados, los domingos? Sí, exactamente, atendemos los sábados y domingos, atendemos sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. ¿En cuanto a los poderes especiales que se otorgaban en la Casa Ecuatoriana, abajo en las oficinas? No, ahora todos los servicios consulares se concentran en la planta alta, todo lo que es poderes, pasaportes, identificaciones consulares, registro civil y próximamente a partir del mes de agosto será lo que es sedulación. Y en la planta baja se concentra lo que es servicios comunitarios. ¿Qué necesita una persona que quiere sacar la cédula de ciudadanía? Para sacar la cédula de ciudadanía necesitan nada, nosotros tenemos la base de datos y le damos la cédula. Venir con su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Claro, claro, eso, saber el nombre, apellido y su fecha de nacimiento. Muchas gracias señora Consul y felicitaciones de nuevo en esta nueva casa de todos los ecuatorianos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias. María Fernanda, le damos la bienvenida en nombre de la comunidad ecuatoriana aquí en New York y de parte de Noti Universo. Sabemos que tiene una agenda muy grande de trabajo, solamente deseamos que nos mande un mensaje motivador a toda la comunidad inmigrante en este momento de nerviosismo que estamos sintiendo todos los ecuatorianos. Bueno, pues me abrazo, mi saludo cariñoso a toda la comunidad ecuatoriana, a cada hombre y mujer del Ecuador que vive en este país, que los acogió. Sabemos que es un momento difícil, pero realmente tenemos el compromiso, la convicción y la decisión y también el mandato del presidente Lenín Moreno de acompañar a nuestra comunidad, de prestarle todo el apoyo, todo el acompañamiento. Así es que no están solos, tienen a su gobierno, tienen a su país que los va a acompañar y los va a proteger. Un abrazo muy cariñoso y recuerden que cada una de ustedes, que cada uno de ustedes son nuestros embajadores aquí en este país que los acogió. Un abrazo cariñoso. Gracias muy amable por ser portavoz para el mensaje para nuestro querido presidente, que la comunidad ecuatoriana está para trabajar conjuntamente y gracias por todo. Muchas gracias a ustedes y saludo a Noto Universo.